Uno, dos, tres. Buenos días. Ahora sí, oficialmente he hecho unos cuantos videítos para mostrarte el camino que tuve hoy día. Desde las seis de la mañana estoy despierta. Y bueno, primero presentarte. Siempre me dicen cómo son los postres, las comidas de Alemania. Este es uno de los típicos, el Franz Brüchen. Por favor, camarógrafo. Tú sabes que la historia de esto es que antes fue un posón. Salió mal, se bajó y se hizo famoso. Y bueno, ya. Ahora puedo respirar tranquila. Vamos a ver qué sucede, pero así es la vida. Ya di mi famoso examen. Ayer me desaparecí del mapa porque tuve el... Son dos partes. Uno, el escrito. Que viene a ser... Dentro del escrito está el Huren, Scriben y Lesen. Para todos fue un poco difícil, de veras. Ya te explicaré al detalle. Pero te digo que ayer fue un poco difícil, no tenía muchas ganas. Ahora estoy de mejor ánimo. Me pareció realmente fácil. Y poco a poco iban saliendo los chicos y le iban tocando diferentes situaciones. El Sprechen son tres. Uno, la famosa foto. Dos, una conversación con la otra persona de un evento, una fiesta, un plan que tenemos que hacer. Y el tercero era hablar sobre mi vida. Entonces, tienes que tener de verdad sangre fría y aprendértelo bien. Cuando te lo aprendes bien, ya no hay problema. Entonces, el primero, mi vida, dónde viví, dónde vivo, qué hablo, qué aprendí, cuál es mi profesión, mi nombre, etc. Esa en realidad es fácil. El segundo, me dieron una foto de una niñita con su mamá en la cama. Y tenía que describirlo, ¿no? Y tenía un termómetro de la chiquita en la boca. La verdad no sabía lo que era termómetro. Menos mal que le pregunté a un chico qué te topó. Me dijo lo de la niña, Metgen, y Sainemuta. Y ella la cuidaba. No me acordaba la palabra cuidarla. Ahora la recuerdo, ¿no? Flip. Cuidar, ¿no? A una persona, ¿sí? Cuando tú cuidas a una persona, cuando esté enferma. Fliegue. Fliegue. Fliegue, ¿ya? Entonces, no me acordaba, se me fue. Entonces, te doy la idea, más o menos, si te toca ese examen. ¿Termómetro? ¿Termómetro? Es termómetro. Sí, termómetro. Menos mal que un chico me lo dijo. Entonces, guau. Entonces, expliqué que la mamá estaba con la hijita cuidándola. Y me preguntaron qué hora, más o menos, creía yo que era. Y le dije, más o menos, las ocho de la noche. Y le dije que lo veía un poco oscuro, dunkel. Y bueno, ya. Pasó eso. Y después me tocó hacer el evento con mi amiga. Y me preguntaba. No, la conversación con mi amiga era, si tenía, hay una partner. Mi chula, digamos. Son dos personas que tienen que hablar. ¿Y profesor? Claro, acá están los profesores que son como jueces. Y ellos van apuntando todo lo que tú escribes y te van calificando. Entonces, me dan un papel donde hablamos de la televisión. ¿No? Qué programa me gustaba. Qué veía yo en la televisión. Qué tipo de películas. ¿No? Y bueno, todo duró diez minutos. En esos diez minutos ya te enseñé por ahí un video. Sude. Oh. Pero yo trataba de reírme. ¿No? Si no tienes mucho el tema de conversación, puedes hablar algo referente a eso. ¿No? Y bueno. Pasó. Ahora tengo que esperar de cuatro a seis semanas. Llego una carta a la casa para ver los resultados. Bueno, eso sería todo. ¿Y cómo fue la cámara escrita? ¿Ayer? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Primero es el puré. ¿Qué te dan? Pues para que tú escuches y respondes tres opciones. Después te dan el... ¿En las escuelas? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Y tú estás escribiendo tus sentencias? No. Solamente tú marcas, pero no marcas con X. Marcas con una bolita. Te dan tres opciones y en la bolita. Todo es con lápiz. Yo llevé una pluma y llevé un lápiz. Y bueno, escribí mi nombre con pluma y tuve un poco de problemas con la señora. Son de carácter muy fuerte. Tienes que tener paciencia. Y a todo tienes que decirle ya. ¿Alles good? No problem. Porque si te pones... Nah. Acá no vale eso. Acá tienes que ser tranquilito. Tranquilita. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Así que vamos a hacer... Empezamos ya el lunes. Por eso que decía voy a estar libre porque ya no voy a estudiar. Tengo que esperar simplemente los resultados. Y voy ganando esos días haciendo mi famoso playlist de A1. Y de pasada me sirve para recordar porque ya bueno, uno se va olvidando. Y vamos recordando todos. Así que si tienes algún comentario, esperemos que sea positivo. Y como siempre me despido contigo hasta mañana. Y hoy nos vamos a Blanquenese. Sí. Sí. Blanquenese es un lugar tan hermoso. Te lo voy a mostrar. No sabes lo maravilloso que es uno de los lugares más lindos acá de Hamburgo. ¿Ok? Suscríbete. Manito para arriba. Comenta. Au. Fíjense. Tschüss.